Bien, Coronel, un poco los desafíos que usted tiene por delante, la significación de una instancia como la que hoy ha vivido, y bueno, cuáles son sus proyecciones, digamos, personales y profesionales de aquí por delante. Bueno, primero señalar que tener el mando operativo de una repartición tan importante como es la Proyectura de Coquimbo, que abarca esta provincia de Elk, en su conjunto, fue un honor, porque uno aprende a conocer primero al hombre carabinero, a la mujer carabinera que trabaja aquí, que se certifica, que lucha, que apoya, que presta la seguridad a esta zona, y a su vez, uno aprende a conocer al ciudadano, a la persona que vive aquí, y uno se acuerda que el cariño, el respeto que le tiene la institución de carabineros en especial, es muy grande. Y eso hay que tratar de mantenerlo. Para eso hay que estar junto a otras personas, junto al ciudadano común y corriente, junto a las autoridades apoyándolos, y esperar que en mi próximo desafío, que el alto mando, y la Presidenta así lo ha estipulado, que es ascender al grado general, y que arme también acá en esta zona, me permita seguir con ese nivel de cercanía, con ese contacto, siendo lo más natural posible, y esperar que la gente aún siga queriendo y siga respetando a nuestra institución que está en el Chico. All right.